Bienvenido a un jugador, ven y aprende el gran juego de todo el tiempo, por lo que estoy hablando del juego de cartas El coleccionas y clases con tus enemigos armados, pero solo tendrán que estar en el lado de la derecha Eso parece genial, Delmo Paso para encontrar más Tienes un botón Hostia, tengo que empezar a coleccionar todas las cartas Vamos a hacer el número, a ver Vale, se está acá a distancia, uno de vida, otro de vida, cuatro Vale, creo que no, viene a haber hecho eso Porque hay algunas que sí, otras que no Porque no puedo Esta no puedo Bueno, pues nada, le quito Me saca Me lo va a matar Me daño Vale, ya sé por qué Porque esto no tiene maná Vale, vale, hace otro daño y tiene uno de vida Es decir, que este Tengo que ponerlo para atacar No, este lo que voy a hacer va a ser Me gano el maná Eh, ¿por qué me ataca a mí? No ataco yo Perro La meta Vale, ataca Y ataca Bien, perfecto Vamos a tener un problema solamente El problema es que no tenemos cartas No sé lo que está haciendo ese, la verdad No sé lo que hace Lo que tengo que hacer es quitarle todo lo vídeo posible El problema es Que me va a reventar Hostia, vaya mierda de cartas loco Ese le hace ganar maná por turno Vale Va a estar complicado, eh Uff 8 de vida La puta madre, tío 9 de maná Este me estaba reventando Me va a reventar el putísimo culo Voy a dejarlo aquí en medio Y le voy quitando más Solo que pueda Solo que pueda Hostia, nada Este me falla entero O sea, no tengo cartas, tío O sea, ¿cómo pretenden que gane yo sin cartas? O sea, es que tienen 7 de vida 7 de vida 8 de vida ¿Tan gilipollas o qué? 1 2 3 4 9 La paliza me han pegado ahí Ahora, a saber dónde coño están las putas cartas Para encontrarlo también Vale, ¿puedo hacer un challenge a cualquiera o qué? Pero necesito, necesito cartas, tío Urgentemente Cartas, por favor Ahora necesito cartas ¡Humaná! ¡Olé! Los caracoles Para el nuevo personaje está muy bien En conferencia en el centro del bar En serio Vea, aquí en el pasado estaba aquí la puerta Grande No me he dado cuenta, tío ¡Olé! Una estrellita Estrellita madrugada ¡Olé! Los caracoles Vale, ¿y si me enfrento uno a uno? Ah, mira, este tiene menos vida Es que me enfrentó a alguien que tenía Que era tocho, al parecer, ¿no? Claro, ahora sí Ahora gano, obviamente Este tengo ganas por cojones Y me quedo con sus cartas Le llevo ventaja, la verdad Vale Y empiezo Aquí la gente es muy buena, ¿eh? Seis turnos, ¿eh? El siguiente turno está acabado, ¿eh? Vale 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 ¡Olé! Ahora sí Good game There you deserve this card Y ahora voy ganando cartita Ok Murcielaguito Ahora sí Joder Y este Esos dos parecen buenos a la vez, ¿eh? Es decir Estando juntos me parecen buenos estos, ¿eh? Así Tal cual Este lo voy a devolver Y este Voy a devolverlo también Voy a poder recibir un poquito de daño Ahora Porque saca un montón de vida, ¿sabes? Pero si no El siguiente turno debería de caer Si no me defiende Uy, casi Mira Me va a dar seguramente La seta, ¿no? Champiñón ese, ¿no? Madcap No me acuerdo cuál es el madcap Vamos a ver 10 de vida también, ¿eh? Mira a ver Es la seta esta 3 de daño Empezamos fuerte, ¿eh? Hombre, si no quiero defender, estupendo, ¿eh? Porque si ahora yo Hago así Y hago así Me lo reviento Esquirrel y oso, ¿eh? Me he ganado ya Creo que me ha sido Majid que Yu-Gi-Oh Sí, ¿tú crees? Em... No me ha dado ninguna carta Eres un desgraciado Un desgraciado Ese da maná Ve, le da 1 de maná Es decir, a ese me lo tengo que cargar Ya Es que si no me lo cargo Kill por kill Y me saca el puto oso, ¿eh? Cuidado Le gané A veces sí me ha dado, pero el otro no sé por qué Porque no me ha dado nada, ¿no? Qué raro que no me haya dado nada este, ¿no? Esta es la fuerte Mucho cambio, mucha diferencia, ¿eh? A ver Kill por kill Esa es muy fuerte, ¿eh? La de Gol B Perfecto Em... Va bien, ¿eh? Va bien esto ahora No me preocupan Esos dos Lo bueno es que ahora yo Puedo ir guardando... Guardando daño, ¿sabes? En plan de... Con que me pegue Voy a sobrevivir bastante Cojones, 6-5 de vida, tío 6 de daño, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me la acaba de empatar la partida Que hace 6 de daño, tío No, me voy a reventar Si es que soy gilipollas Es un normal... 6 de daño, ya está Me ha ganado Ya me ha ganado Hostia, tío Vaya folladón Voy a echar una... Una contra este Hostia... Me va a follar Me de follar 40 de vida, ¿sabes? Me ha sacado una de 10 o de 20 o algo así Y ya está 0-2 Ah, pero te hace counter, ¿no? Es decir... Te la devuelves ¿Ves? Te da... Bueno, está ahí No he hecho mucho daño tampoco, así que... Me la va a devolver, ¿eh? Tengo que poner a alguien delante ahora Hostia... 4 y 6, ¿eh? 0-2 0-2 Uno que te acalaejo Uno que me reviento por detrás Me mete y le apuñala Y ahora tenemos el problema De que se me va a hacer... Aquí abajo me hacen 5 de daño Y yo no puedo hacer nada Bueno... Uno... Dos... Lo devuelvo... A ver si me sale... Algo para atacar de lejos Ahí está Lo pongo aquí Esto fuera y esto fuera A ver si le he hecho bastante daño El problema es lo de abajo Que no puedo cubrirlo Se ha hecho como guardaespaldas Ahí estamos Ahora lo puedo cubrir No atacó... Me como sumo muerto... No atacó el oso, tío Bueno... Hasta ahí mi suerte La verdad es que le he bajado más de la mitad de la vida, ¿eh? Y ahora es cuando me revienta 5 y 1 son 6 Y 4 son 10 Yo era el mejor No tengo ni putísima idea de dónde tengo que ir, tío De verdad, ¿eh? Lo tengo que hacer hablar con el chaval este, ¿sabes? Absurdo que tenga hablado otra vez con este, pero bueno ¿Ves? ¿Ves? Oh, ¿qué? Que tú tienes las 5 llaves Uh, jaja, jiji Te pillé No son de esas, pero te pillé Lo estoy intentando, ¿eh? Más, si entro por la puerta debería estar alguno de estos Vale ¿Vale? Pues no, te es lo que te vamos a ver Alguien No, te voy a romper No, te voy a romper ¿Vale? No, te voy a romper ¿Vale? No, te voy a romper Ah, ya sé cómo va. ¿Ahora? Voy a intentar luego buscarlo en español. Pues no me enterré nada, tío, y eso me molesta. En cierto modo, me abruma leerlo todo el rato en inglés, tío. Mejor este puede utilizar... ¿Así? O así. Vaya. ¡Anda, mira! Los tres payasos. ¿El desastre? ¿Qué desastre? ¿Eh? Yo la demo. Te pregunté una pregunta. Blum y cherry. Entonces, responde. No me necesito. Te diré todo. No Dotarlo. ¡Mir por ejemplo! Se diría todo elhr coating y se rifacen. Lo único cosa es que al personar 대략 está ya. Este no era el niño de... Era el hijo del cepillo No me acuerdo a los llamados pero será y pues no sale el nombre es posible brit destroyer save me los de medio con azul son obvios de rostro son chico eso parece we'll see about that ojo me enfrenta pluma everybody please pues con grado ojo y otro where did they go we are the imperial special for plum cherry i think it's time we talk to our life that was a king you no me no run ahora me salva if you were was Una, hey, they'll take care of them What to yourself Uh, me enfrento a este Bueno, ok, let's have a little fun, shall we? Eh, me puede saltar, ¿no? Sí Vale, era una trampa mortal ¿Veis a la verdad hoy hasta el lunes? El lunes seguramente Hoy no voy a verlo Te he hecho que ya recenamos vídeo, señor Y no sé si se he vivido o no Así que no tengo ni idea de si le estoy haciendo daño O es tontería pegarle O yo que sé, ¿sabes? Llegué al puto save point, tío De los cojones Ah, muy bien Muy bien Estupendo eso Me encanta Te lo juro Joder Ha sido más complicado esto que Mira, no sé ni cómo he llegado Seguramente esto a lo mejor tiene un camino Hostia Muerto Mejor Sí, es mejor Es mejor porque lo congero Ni me preguntas cómo ha pasado por ahí, tío Súltame, por Dios Súltame Esto se está haciendo muy eterno, eh O sea, yo creo que sí le tengo pegado Por fin Venga, sí, tío Como es un muerto ya Puto bicho de los cojones Ah, y me mata la caja chica también Let's go ¿Habéis visto cómo he saltado? Me ha saltado en plan un saltito pequeño Eso es imposible hacerlo Mira, el salto normal es este ¿Sabes? Es el normal Bueno, pues me ha saltado en plan Como que se ha quedado con poco folle No salto tampoco Ay, mira Verdad Joder ¿Ya? Muerto caballo Ahí está Es decir, que no hacía falta en el cel de año Ahí me da Así en plan de Podría por ejemplo también En vez de darme otra vez la chapa Y recuperarse la vida directamente Que salga aquí ¿Sabes? Ahí por lo menos Uy, mierda Ahí podía darle Me estás vacilando Me estás vacilando El encuentrabuja ha vuelto Gracias Gracias Gracias, vida Gracias Mundo Gracias Un bug en condiciones Yo soy strong He tenido suerte Creo que todo lo malo Ha sido bueno para esto Tell him He's all alone Death Increíble, tío O sea, no me puedo creer Que me haya pasado eso, tío Es que no sé si tengo que pegarle No sé si tengo que pegarle Es lo peor Que me puedo morir Porque me aplaste una caja Acojonante, tío Joder, macho De verdad